Hola, hola, ¿cómo están? Saludo con mucho cariño a mis niños, a los pollitos, a los ositos, a los caballitos. Estoy por aquí para decirles que los quiero mucho y que me gustaría cantar dos canciones con ustedes. Yo sé que esas canciones las van a recordar cuando las escuchen. Y como pueden ver, estoy aquí con los pescados. Quise grabar aquí este video junto a ellos para que mientras cantamos también puedan verlos. Están muy bien, están aquí en una casita conmigo y me gustan mucho. Yo disfruto mucho a veces observarlos nada más como están aquí en el agua y me gusta verlos. Y también yo sé que a ustedes les gustan, por eso quise grabar este video aquí junto a ellos. Y bueno, las dos canciones que vamos a cantar, una de ellas es la de la burbuja y la otra va a ser la de las figuras geométricas, ¿ok? Así que prepárense, preparen su garganta, vamos a cantar todos juntos. Espero que se acuerden, son dos canciones muy sencillas pero muy bonitas que me gustaría que practiquen para que sigan recordando su español y no se les olviden estas canciones bonitas, ¿ok? Así que vamos a empezar. La primera es la de la burbuja, ¿listos? Una, dos, tres. Sube, 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 sube las plumitas como si fuera una burbujita y mi corazón palpita, palpita, palpita. Sube, sube, sube la espumita como si fuera una burbujita y mi corazón palpita, palpita, palpita. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, es muy bonita esa canción. Ok, ahora vamos a cantar la de las figuras geométricas, a ver quién se acuerda, ¿ok? Vamos a empezar. ¿Listos? Soy cuadrado, soy cuadrado, soy cuadrado, mírame. Mírame, mírame. Cuenta mis esquinas, mírame los lados. Cuatro iguales, cuatro iguales. Soy rectángulo, soy rectángulo. Mírame, mírame. Tengo cuatro lados, tengo cuatro lados. Dos más largos, dos más cortos. Soy un círculo, soy un círculo. Mírame, mírame. Soy solo una línea, soy solo una línea, redondita y curva, y yo puedo, y yo puedo. Como rueda el círculo. Muy bien, excelente trabajo. Veo que sí se recuerdan de estas dos canciones. Si pudiera escucharlos, yo sé que me llevaría una gran sorpresa, porque todos cantaron conmigo. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos, muchos besos, un gran abrazo a todos. Los quiero mucho, los extraño. Y espero que la sigan pasando muy bien, que disfruten este fin de semana, que parece que va a estar calientito. Podemos salir a caminar, a dar un paseo, a disfrutar del solecito. Espero que hayan buscado sus rocas, que Stacy les pidió, que hayan sido unos buenos detectives y que tengan una gran colección de rocas. Yo sé que les encantan las rocas, así que espero que hayan disfrutado su proyecto, que hayan disfrutado estas dos canciones, que las canten, que las practiquen y que estén muy bien. Los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón. Les mando muchos abrazos, muchos besos y que la pasen muy bien. Ok, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, pollitos. Adiós, ositos. Adiós, mis caballitos. Adiós.